Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros en esta entrega de El Puerto TV en Noticias. Como siempre, agradecemos su sintonía y le prometemos seguir hacia adelante con las noticias. El gobierno de Luis Abinader, en una acción que se ve como de dictadura, quiere imponer una ley mordaza. Por todos lados han tratado de pasar en el Congreso Nacional una ley que prohíba prácticamente emitir noticias en las redes sociales. Sí, porque ellos quieren imponer una ley para darle hasta prisión a la gente por difamación e injuria que se hagan a través de redes sociales. Y lo más grave de todo es que según ha dicho el diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, el gobierno ha plagiado un proyecto que él tenía sobre silveseguridad. Un proyecto que él está planteando desde hace tiempo, el gobierno lo ha acogido y lo ha plagiado. ¿Y para qué lo plagió el gobierno? Para meter lo que ellos quieren. ¿Y qué es lo que ellos quieren? Ellos quieren pasar un proyecto, un proyecto de ley que trata de imponer sanciones a los que ejercen la comunicación. Y por todos los medios ellos se están tratando. Pero lo más grave de todo para el diputado Tobías Crespo es que el gobierno ha tomado un proyecto de su autoría y lo ha hecho como que es un proyecto del gobierno y lo está sometiendo al Congreso. Él se está quejando de esta situación y de las modificaciones que le está haciendo el gobierno a su proyecto. Nos dimos cuenta en el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y comparado con el nuestro que fue plagiado. Y aquí hacemos una denuncia de manera muy responsable. Plagiado y esta marca que ustedes ven aquí con X son los textos del Ejecutivo que son igualito al nuestro. El Poder Ejecutivo en esta parte insertó elementos que no tenían del nuestro que tienen que ver con la ley de Mordaza que ustedes han escuchado y discutido toda esta semana. El Poder Ejecutivo está tratando por todos los medios de prohibir la libre expresión y difusión del pensamiento, crear censura previa. Bueno, ahí se ve el interés que tiene el gobierno tomó este proyecto e incluyó en ese proyecto la ley de Mordaza que intentó el PRM pasar en el Congreso o intentó el PRM pasar en el Congreso y que fue sometido a través de la senadora Melania Salvador. Pero que desde diferentes lugares se le ha dicho al gobierno, miren, tengan cuidado, esa es una ley que atenta contra la expresión en República Dominicana. Y aquí hemos avanzado y hemos luchado por ese avance. Entonces no es posible que ahora vengamos con esto, de que un gobierno quiera poner una ley Mordaza en este tiempo en la República Dominicana. No, no, no se lo aceptamos señor Abinader, no se puede, aquí hay que dejar, hay que dejar que el pueblo se exprese, que la gente diga lo que siente. ¿Y qué es lo que pasa? Es que con el avance se le perdió el control a los ricos de la comunicación. Aquí salía la información que la clase poderosa quería que saliera. Cuando un rico no quería que lo de él se supiera, llamaba al dueño del periódico y le decía, mira fulano, ahí anda una cosa mía, ten cuidado con tu periódico y sale eso. Y ese dueño del periódico llamaba, miren, cuidado con ponerme algo de fulano en ese... Y ya la información estaba frenada, pero como las cosas han cambiado y no importa que los grandes periódicos no quieran decir algo, estos medios alternativos sí lo dicen, entonces como el gobierno no tiene control de los mismos, quieren imponer leyes para controlar, pero no, esto no lo controla nadie ya. Aquí hay que apostar a la transparencia, a que se haga la cosa bien hecha. Usted sí puede controlar que no se excedan la gente en los medios alternativos, pero no venir a tratar de callar a nadie. Usted sí puede controlar que no se excedan la gente en los medios alternativos, pero no, esto no tiene que hacer esaacción. Gracias.